No piense con tus actos, seguir mis sentimientos Pasando por mi frente, el brazo de otro amor Verás que no consigue ni siquiera un reproche Porque sinceramente celoso nunca soy Yo sé que tú me quieres, tu pasión es loca Me gustan las mujeres celosas como tú Mas sé que en este día la suerte no me toca Pero en mi larga senda mi amor se alcanzará Vive feliz la vida soñando mil quimeras Mi boca al fin, tu boca un día besará Puedes seguir tranquila en el brazo de quien quiera Que si tú has de ser mía el tiempo lo dirá No preguntes en vano si deberás de quién Quien saque tu pregunta nadie responderá Si un día tú eres mía, yo tuyo seré entero Pero no desespere que el tiempo lo dirá Yo sé que tú me quieres, tu pasión es loca Me gustan las mujeres celosas como tú Mas sé que en este día la suerte no me toca Pero en mi larga senda mi amor se alcanzará